Hola, soy el vato del barrio, llega el sábado y en lugar de estar con mis hijos y mi esposa, ya estoy metido en mi troca, ya le quité el cubre, a mis hijos no les tengo un suéter para el frío, pero la camioneta tiene una cubierta para el polvo, hasta de piel. Sí, la cubierta de mi troca es de piel y bordada abajo, que dice Richard Aldis, este es el sonido que tiene mi camioneta con puras JBL y puras voz, puras voz, súbele, súbele, qué fidelidad tienes, escucha, no, 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 y mire, hey Yesenia, hey, come on, come on, ok, ven, en lugar de decir, ay, mi hijo tuvo un diploma en la escuela, hey, no ve estas llantotas que encargué, mira, ven, cáele, son unas R15-16PR negativo, mira, déjame ver para que se oiga bien, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo lo guachan? ¿Bien o no? Oye, esas focos de la camioneta nunca las he visto, hey, espérame, primero, escucha y disfruta hoy, ahí está. Oye, y es de lo que se mueve en vez de las manos. Mira, 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 mira los amortiguadores, mira, mira los amortiguadores, padre, mira, mira cómo suben y bajan ahora para arriba. Mira, ya, súbanse, como que tiemblen las manos. Ay, qué bonito. Ahí está, para que vean. No, no, mira, en sí en sí, ya le metí como 120 mil dólares en total. ¿Cuánto? Deja, prendo, me prendo, dejo prendo las luces. Mira, estos son faros de halógeno, este, los traje desde Noriega. Desde Noruega Nos los trajeron a exportar Mira, mira, mi volante Mi volante es de la Fórmula 1 alemán Richard, fíjate que me llegó esta carta Pero en inglés no la entiendo ¿Me la podrías leer, por favor? A ver, ¿cuál? ¿Sabes qué, Ira? Guáchate, una cosa La neta casi no es de inglés Para la otra Bueno, les digo la verdad La verdad no veo El quise ir a hacerme una operación Pero sale re caro Oye, quieren cuatro mil bolas Y pues mejor se los metí Mira los asientos de piel Oye, que si dejas estrenar los asientos al coche No, y hermanito Pues bueno, a ver, trépate Dame chance Que hay agujas ahí No, pues ¿qué pasó? Señoras y señores, ahí les va Ahí les va, ¿eh? Esta es la médula ósea de la parodia Camioneta o carro Bien arreglado Con amortiguadores 120 mil 100 mil dólares Ya le metieron en total a la camioneta 100 mil dólares al carro Que nomás lo sacas para dar una guetecita Y lo vuelves a guardar Porque si no le pega el polvo Sí, sí Pero lo peor de todo Que el vato que le metió 120 mil Se ríe y se tiene que tapar la boca Porque están chocolatosos esos bienes Están chocolat Dicen luego, luego Es el agua del barrio Sí, sí A ver, por una Como que me hacen reír Y yo soy el dueño del carro Oye Ir al cocho Te rompió algo en tu troca No, no, espérame No, primero háganme reír Porque se supone que tengo los bienes Cuenta los chistes Ándale Mira la carita Mira la carita Dice que Todos los burros son pardos Y me llevo la mano a la boca No, ¿por qué te tapa la boca? Porque me cobra Lo que costó Lo que costó el volante alemán Que fueron como 16 mil dólares Es lo que me cobran Por los dos principales dientes Y la neta No, no, no Y sí es cierto No, mira La neta, la neta No es por nada Pero mira De comprar De comprar mi De comprar mi tratamiento Para la diabetes Mejor mira Checa Le compré un mofle Me No Es un mofle No le hace que No le hace que me tenga que estar tragando Siete pencas de nopal diario Papá Pero ya tengo mi mofle ¿Qué andas haciendo? No Y luego la cajuela Venga, venga Mira la cajuela Mira 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 Mis hijos bien manchados De la piel Que les hace falta Les hace falta Su aceite de tiburón Pero Mira Ya quedó bien tapizada De terciopelo rojo Ahora sí Que me rompa El combolindio A ver ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste, cabrón? ¿Qué hiciste, cabrón? Mira No manches Le rompí ¿Qué? Me duele mi corazón Fue, 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 fue Fue, fue, fue Fue, fue, fue Fue, fue, chile, lo que de chile, lo que de chile, lo que de chile, lo que de chile Huelve eso Ojalá la iglesia Van la gregar Ojalá la iglesia Ojalá Oye, oye Por un, fíjate Por un foco de mi carro Ojalá te aplaste un carro Ojalá ¡Vamos! Te mate Ojalá 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 cuando vais en el frío Hay motociclistas Se tendenzie Ojalá Oye que tu niño está en el hospital ¿Eh? Oye bolojada Dime que mi hijo, está en el hospital Ricardo ¿Si? ¿Tu niño está en el hospital? No, neta Se cayó de la bicicleta No, no, no Se raspó de su pierna No, no, no. Que se espere hasta que terminen de... hasta que pongan oscuros los vídeos de mi carro. Hijo de la chica. ¡Ay, con la verdad! ¡Ay, con dinero, señoras y señores! ¡Esto es El Vacilón de Madrid!